Un día caminaba, muy triste por ahí Mi corazón gritaba, ya no quiero vivir Sintiendo mil tristezas, oí hablar de ti Jesús, decían que me amabas Que habías muerto por mí en la cruz Lloré en ese momento, al recordar el tiempo Ese tiempo que viví, sin saber de ti Y aquí están, mi vida y mi voz Para cantar, para alabarte Señor Y aquí están, mis ansias de amar De vivir y perdonar Un día caminaba, muy triste por ahí Mi corazón gritaba, ya no quiero vivir Sintiendo mil tristezas, oí hablar de ti Jesús, decían que me amabas Que habías muerto por mí en la cruz Lloré en ese momento, al recordar el tiempo Ese tiempo que viví, sin saber de ti Y aquí están, mi vida y mi voz Para cantar, para alabarte Señor Y aquí están, mis ansias de amar Y aquí están, mi vida y mi voz Para cantar, para alabarte, Señor, y aquí están mis ansias de amar, de vivir y perdonar. Gracias por ver el video.